Guayobamba es un centro poblado del distrito de San Ahurán, de nuestra provincia de Sánchez Carrión, y se encuentra a una hora de nuestra ciudad de Guamachuco. Aquí conocimos al señor Gilmer, quien es una persona de campo y ha emprendido un nuevo proyecto familiar de cultivo y también quiere implantar en su comunidad. Vamos a ver de qué se trata. Guayobamba es un centro poblado del distrito de San Ahurán, Guayobamba es un centro poblado del distrito de San Ahurán, y estamos empezando a volver. Este es un huerto familiar a la cuenta. ¡Ay, huerto de la familia! Y ya está dando fruto, ¿no? Sí. Mira acá, ve la fresita. La moringa, la que tiene bastante propiedades medicinales, curativas. ¿Moringa? Claro, la que ha revolucionado el mundo. Esta es la moringa. Igual tenemos plantas grandes, igual al otro lado. ¿Y para qué es buena la moringa? La moringa especialmente es para la anemia. La moringa suplementa a diferentes vitaminas, minerales. Es completo la moringa. O sea, que se consume el puro hoja, como usted lo puede ver a través de los diferentes medios, de los diferentes artículos de información. O sea, que la moringa es algo esencial. Por eso le dicen el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ya tenemos varios. Lo que queremos es eso, o sea, incentivar nuevos cultivos, ¿no? Entonces, y la fresa, que luego estamos adaptando a esto. Ahí está la fresita. Sí. Lo que usted lo ve, ese de color blanco, eso no va a pensar que es algún veneno ni nada. Ese es un fertilizante natural que lo extraemos de la piedra de la tierra. Se llama tierra de diatomeas. Es el fertilizante más natural. ¿Orgánico? Orgánico, 100% orgánico, no de químicos. ¿Y esa piedra dónde se consigue? Eso mayormente lo están sacando ahorita en este, yo lo traigo, que digamos de, lo traigo de chimbote. Y lo traigo también del otro lado este de Puno, porque por ahí son zonas que producen eso, ¿no? O sea, que especialmente hay empresas. Y si comparamos costos, por ejemplo, ¿cuál está más caro? ¿El químico, el que normalmente se utiliza, o este orgánico? El orgánico. ¿El orgánico está más económico? Claro, el orgánico, porque mire, ahorita una bolsa de uria, un ejemplo, ¿no? Un 20-20 está a 120, 100 soles, 85. ¿Y cuánto está una bolsa de 25 kilos de este abono de tierra de diatomeas? Está a 15 soles, 20 soles. Con todo su pasaje llega como a 45, 50 para acá. Es más económico. Exacto. Más económico. Miren, acá está dando frutitos también. Sí, sí. Aquí tú has hecho tu riego también, ¿no? Claro, este es un sistema mejorado porque queremos demostrarle que vamos a economizar el agua, a ahorrar, ser ahorrativos. Ajá. Y entonces tenemos que ver cómo, de qué forma. Y lo hemos hecho riego por goteo. Por goteo. Por goteo, donde se utiliza mínimo el agua. Mínimo el agua. O sea, hay que también ya apegarse a la tecnología. Miren, acá está tu riego por goteo. Aquí nomás le haces unos agujeritos a las mangueritas. Miren, miren, usted tiene acá una fresa natural. Ahí está. Y 100% orgánica, miren. 100% orgánica y natural. Lo que queremos acá es promover un poco de turismo para los posteriores años. Guayobamba ya no sea caserío, sino sea alguna asociación y donde empecemos nuevos cultivos. A producir, ¿no? La moringa es muy diferente y es algo rentable. Ahora tengo, por ejemplo, un árbol que le hemos traído de la China. Ya, a ver, vamos a ver. Interesante lo que nos viene a comentar el amigo Gilmer. Están las fresitas por acá. Su riego por goteo. Su abono orgánico. Mire, acá tenemos un árbol de la China que se llama goji. ¿Goyi? Goji, exacto. El goji tiene tres veces de antioxidante más que el arándano. Eso quiere decir que posteriormente, dentro de unos 10, 8, 5 años, van a empezar en Talsa y en Trujillo, en las empresas más grandes, a producir esto. ¿Por qué? Porque tú como productor, ¿qué te va a convenir? ¿Consumir goji o arándano? El goji. El goji, porque tiene tres tantos más de antioxidantes. Entonces, ahorita, ¿dónde está este cultivo fuerte? Es en España, en Huelva. Y la gente puede entrar al internet y mirar en España, en Huelva. Hay la producción de goji. Ahorita en Perú no hay. Yo, por un amigo que me trajo las stevias de Lima. Ya. Tiene, este, importa semillas internacionales y los trae. Entonces, yo los compro, cuesta caro, pero quiero demostrarle a mi casería y al distrito de San Agorán que como autoridades tenemos que poner la primera piedra. Porque si no, de caso contrario, si nadie se atreve a hacer nada, vamos a seguir en lo mismo. No vamos a cambiar. Por eso, mire, yo, el tiempo a veces me falta. O sea, porque atiendo en San Agorán como juez de paz, vengo, tengo que dedicarme aquí a empezar a sacar la maleza, hacer un trabajo todo cultural, ¿no? Ajá. O sea, esa es la idea de este señorito, de que incentivemos nuevos cultivos rentables. Y esto se da en climas cálidos, ¿no? Así como el de acá. Claro. No, más que todo, hasta que crezca, tenga su medio metro de altura. Ya. Normal. Este es su clima ideal. O sea, en el fitotoldo como que ya estamos sobrepasando el clima. Exacto. Porque aquí lo normal es 18, 15, 20 grados llega. Y acá dentro del fitotoldo llega más ya. No sé. Más exacto. Por otro, ya tenemos el cultivo en campo afuera. Tenemos ya instalado las plantas de Goya. Ya están grandes. Ya están. Y acá a dos años va a dar frutos. Va a dar frutos. Y está carísimo. O sea, está carísimo. O sea, en Perú no lo hay. No encuentran en cualquier lado, ¿no? No, es mejor que la pitajá y todo eso, ¿no? Excelente. Usted podrá ver eso. Tenemos otras porcelinas. Excelente, excelente. En realidad. Y esto como iniciativa familiar, ¿verdad? Como iniciativa familiar primero. Y ahí queremos hacerlo extensivo. Para que... Lo que queremos hacer, el proyecto es el siguiente. Miren. Sabemos que ahorita la desnutrición en todos los caseríos está del distrito de San Aguero. Lo que quiero es de que con mi comunidad empezar a sembrar una chacra aparte para distribuirlo a la escuela. Cuando ya vuelvan las clases presenciales, darles a los alumnos que consuman su fresa. Porque la fresa también lucha contra la anemia. También lucha contra la anemia. Y de forma natural, yo pienso que sí, porque ya más o menos ya estoy enterado del manejo. Pero eso se va a lograr con el apoyo de todos los de acá de Guayobamba y este cultivo de stevia. Que estoy muy interesado para propagar, ¿no? Para seguir propagando y hacerlo grande esto, ¿no? El caserío y el distrito merecen ser grande, pero innovando, nuevas cosas. Innovando. Excelente. Entonces, aquí están los cultivos. Ya, miren. ¿Qué llama esa plantita, me dijiste? Gulupa. Gulupa. ¿De dónde la has traído, esta plantita? Es igual. Un amigo me ha obsequiado, que también lo han traído de Lima. Y entonces yo la he traído, para sembrarla, para ver si es que su clima da o no da, ¿no? Igual tengo moringa también. Más moringa. Para sacar al campo, ya. Y está ahí, justamente, si es que a veces los amigos vienen, también llevan algunas plantas para que lleven a sembrar, ¿no? Como ustedes ven, aquí está lleno de plantas. Tomate, todo eso ya, pero es para como familiar. El arándano es esto, ¿no? Sí, el arándano. También se da acá. También se da el arándano. ¿Y las plantas que tenías ya? Ya están con frutos. El arándano también. ¿Esto qué es? Frambuesa. Ahí está. Ahí está. Acá está, acá está. Además, cosechable ya está acabando. Coja. De la frambuesa. Cojalo, cojalo. Cojalo y consúmalo, para que veanlo. Ya está esto. Terminando, todo esto ha sido ya. Frambuesa. Consúmelo ahora. Arándano también. Sí. Mira. Esos arándanos. Ya me entrasco. ¿Se va? ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy haciendo acá un proyecto de navidoso. Porque cuando yo vengo, yo no vengo a estar a la pereza, ¿no? Yo vengo acá. ¿Qué plantas? Estevia. ¿Estevia? Estevia. Yo hace cuatro años lo traje desde Lima. Me enviaron de Bolivia. Tres plantas. Y ahora ya tengo bastantes. A ver, la estevia que es buena para las personas con diabetes. Vamos a dar a todos nuestros ronderos una planta de estevia. Porque quiero hacer este proyecto de que sea dulce y natural. De tres plantitas ya tú lo has multiplicado aquí. Lo hay multiplicado. Aquí tienes tu propio como viverito, ¿no? Como viverito. Entonces, a ustedes yo les voy al día de hoy a dar su planta de estevia. Ay, muchas gracias. Para que lleven, compran una maceta y igual. O sea, lo que quiero es que Guayubamba sea otro cacerío. Ya no es el mismo de sembrar el maíz, el trigo. Que también es bueno. Pero tenemos que sembrar un cultivo más rentable ya. Porque yo soy autoridad y como autoridad debo dar el ejemplo, ¿no? ¿Debo dar el ejemplo, sí? Mira, este es el de estevia. ¿Cuánto tiempo te has demorado en ya tener las plantitas? Para hacer toda esta multiplicación, más o menos, me ha demandado ya de seis meses. ¿Seis meses? Ahí tengo para, ya tengo más. O sea, ya tenemos como para empezar un proyecto, ¿no? Ah, interesante, ¿eh? Interesante que quieras implantar esto acá en tu cacerío. Exacto, sí. ¿Catro poblado es, no? No, cacerío. Cacerío que pertenece al distrito de San Agorán. Porque a veces se habla las autoridades, ven el ejemplo, ven el ejemplo. Pero nunca se atreven a dar el ejemplo, pues, ¿no? Entonces yo he dicho, tenemos que implantar en nuestro cacerío nuevos cultivos, nuevas plantas y que sean rentables. Porque la mayoría del agricultor hoy en día, lo que pasa, que invierte más en los abonos y todo eso. Y a veces la ganancia es mínima o casi sale lo mismo, ¿no? Claro. Entonces mire lo que tenemos. Excelente, ¿eh? Estevia. Sí, este. Este es la pitajaya, esta de acá. Esta es la granadilla. Granadilla. Y esta es la naracuial. ¿Cómo se sienten ustedes al ver a su autoridad, prácticamente trayendo estos productos novedosos que no se han visto? Por ejemplo, que se pueda tener un proyecto productivo, al menos en nuestra provincia de Sánchez Carrión. ¿Ustedes cómo se sienten al ver esta situación? Señorita, nosotros nos sentimos contentos porque a veces también nos invitan las fresas. La stevia también nos regala un poquito. Las manzanas. Más abajo tiene más abajo. Ajá. También nos sentimos bien porque trae plantitas que no conocen. Claro. Y les incentiva a ustedes para que también los cultiven, ¿verdad? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.